Una mujer pequeña, de pelo muy negro, de tez morena, y con todo el talento del mundo, una creadora única para mí, Carmen Amaya. Carmen cantaba esta canción que fue escrita para ella, decía... Me dejaron de herencia mis padres, además de la luna y el sol, una gata cuajada de lunares, que conmigo el mundo recorrió, un borrico y un par de carneros, muchas ganas de no hacer nada, y talento, pupino y saludo, para poder en esta vía ganar. Muy poquita cosa, esta es la verdad, pero soy dichosa, pudiendo cantar. Soy de la raza calén, que al mundo dicta sus leyes, Hija de padre gitano, y llevo sangre de rey en la... Para madre en mi mano, y llevo sangre de rey en la... Para madre en mi mano, porque soy de la raza calén. Namaste. Gracias.